¡Buenas de nuevo flippies! ¿Qué tal? Pues eso, vamos a seguir con el evento Spacepore Hemos utilizado una cosa un producto de de mejorar la experiencia, ¿vale? Entonces vamos a utilizar al Lordbrew por ejemplo, que es alto, ¿vale? Ya que nos quedamos en el anterior video que nos mataron a los inferiores y utilizamos a estos dos ¿Vale? Para subirlos de nivel No utilizamos amigos y le damos ¡Fight! 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 A ver... No me preocupa, ¿vale? Ya que supuestamente cuando me ataque Lordbrew mataré a los tres del tirón directamente o eso debería de ocurrir ¿Vale? Es Lordbrew plata y bueno... Está bastante hiteado Vale... Dale... Bueno... Perfecto... Pues esto... Los dos bajos tienen también el triple de regeneración y de experiencia, ¿vale? ¿Vale? Porque utilizo estas dos cositas, ¿vale? Para ayudarlo ahora en estos puntos. Bueno, quizás, no, no creo que lleguemos a conseguir el escudo, porque ya el coste es de nueve. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a de nuevo utilizar Lord Blood. Vamos a utilizar a los dos de abajo. Y le damos. ¡Gracias! 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 Vale. Vale. Bueno, nos ataquen estos dos y nosotros aquí, supuestamente, ya veremos el ganador de combate. O deberíamos. Vamos a atacar, por ejemplo, a este que tiene más vida, ¿vale? Para que luego, cuando haga el ataque triple, pueda intentar matar a los tres. Solo vamos a matar a uno, creo. No pasa nada. Aunque matemos solo a uno, no tiene nada de vida. A ver, con el ataque triple de Tecno Force está muerto. No pasa nada. 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 Casi. Vale. Perfecto. Siguiente nivel. Avanzamos. Ahí estamos. Esto es interesante para los primeros días de evento, ¿vale? Que bueno, que así pueden subir más fuerte los personajes de abajo, ¿vale? Venga. Vamos a seguir. Vale. Vale, bueno. Vamos a utilizar... A ver si aparte hay alguno más... No. Vamos a utilizar de nuevo Unlord Blood. A ver si lo subimos a 30. Y vamos a utilizar de nuevo los dos de abajo. Vale. Y... Sin pareja. Vale. Esta tabletre es bastante rápido. Pero bueno, no hay problema. Vamos a intentar ir quitándole vida... A aquellos que luego nos van a dar problemas... Cuando utilicemos el ataque triple de Lord Blood. Vale. Pero por lo menos los dos de abajo están muertos. Vamos a ver qué tal... Si. Si. Las dos de abajo... Seguro. El de arriba no porque tiene debilidad. Pero bueno. Sin problema. Ahora lo matamos con Lara. Me hace más ataque crítico porque tenemos aquí arriba los dos escudos. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir dándole... Creo que nos quedan dos ataques más. Vale. De nuevo Lord Blood. Vale. Y ahora... Volvemos abajo. Sin problemas. De nuevo. No. 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 A ver, que ataque hacemos ahora Venga, por ejemplo el de arriba Vale, y ahora con Lord Blood vamos a ver si podemos ya hacer una limpiada de personajes Bueno, quitando el del medio, perdón, sin problemas, no hay ningún tipo de sorpresa Vale, pues nada, se acabó Y ahora vamos a por el último Vale Vamos a hacer Quizás no dé tiempo incluso hacer uno más Pero bueno, si no nos pasa nada, después grabo otro vídeo Y lo terminamos De nuevo utilizamos a Lord Blood Y bajamos No, este no Estos dos Vale, y le damos Sin pareja todavía Tengo que aquí el ataque De Lara a ver qué tal va Bastante bien Yo creo que con el triple que hacemos aquí Ahora y después ya utilizando Lord Blood Uh, me viene destacada Pegado Vale, de nuevo Bueno, vamos a intentar atacar al de arriba Para cuando No, 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 no Bueno, vamos entonces a por Gandalf Vale, vamos a ver qué tal Lord Blood Dos, tres ataques Yo creo que sí Que puede Que acabemos con ellos Bueno, nos queda Uno que ahora Con el ataque simple de Lara Lo matamos Vale Vale A ver si nos da para un ataque más A ver si nos da para un ataque más Quizás Quizás sí Quizás no Venga Vamos a utilizarlo Venga Y vamos a hacer este último ataque Y aquí se nos va a quedar Utilizamos de nuevo los de abajo Vale El motor y el clean Vale Sin pareja Y para adelante Bueno De pena El motero de pena O eso parece Vale Vale Voy a atacar de nuevo a los tres Para el motero Y ahora el Lord Blood Y luego limpiará A ver qué tal Funciona A ver cómo ha ido Bueno Uno muerto Uno y medio Sí Sin problema Ahora Ese Ah pues mira no Matado del medio Vale Me ha dejado del ataque fuerte De este Que por supuesto Me lo voy a quitar del medio ya Si tenemos dos ataques menos Siempre hay que mirar arriba La prioridad Y la velocidad de ataque Vale Yo creo que con el ataque simple Pues no Pero bueno Pasa lo que pase Si nos mata con uno de los dos Queda el otro libre siempre Sigue de lujo Bueno Amigos Pues Eso es todo Amigos Vale No Que trabajito cuesta Que suba el Lord Blood Pues nada Aquí nos vamos a dejar Vale Esta misma tarde Subiré otro Creo que hoy Subiré quizás dos más Así que bueno Espero que os esté gustando Que os esté sirviendo Que os esté ayudando Y Y bueno A ver A ver que tal todo Vale Así que nada Manito para arriba Like Suscribiros Comentarios Y os agrego Para amigos Si queréis utilizar mi tag Y lo que haga falta Vale Nos vemos Gracias